Usted sabe cuánto respeto a su padre 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 Por el abuelo, por el viejo y por toda su gente nueva Un saludo a su muchacho lamentado Al igual que cada miembro de la empresa Usted sabe cuánto respeto un confeto a su padre Usted sabe cuánto respeto a su padre Gracias.